De visita en Barranca Bermeja se encuentra el cantautor de música popular, Ángel Toro, con el objetivo de promocionar su nuevo sencillo titulado, Sigo Soltero, canción que según el artista está llena de alegría y diversión. Y la verdad muy contento porque ya me he dado cuenta que la gente acá escucha música popular también, les ha gustado mucho la música popular, afortunadamente ya se robó todos los corazones, no como antes que decían que la música popular era solo para adultos, ya afortunadamente con las melodías, con las letras, ya se robaron otro público que no existía, entonces muy bien recibidos afortunadamente. La canción Sigo Soltero fue producida en la ciudad de Medellín y en el transcurso de su video oficial se evidencian los momentos de fiestas entre amigos y la típica tarea de conquistar a una mujer cuando un hombre se encuentra soltero. La canción yo la escribí el año pasado, este año a mitad de año se produjo en la ciudad de Medellín, desde donde produjo todas mis canciones, con Pipe Calderón, que siempre digo, aunque canta urbano, también produce música popular y todo el álbum que tenemos ahí lo ha producido él, muy contentos con el resultado porque es algo diferente a lo que yo venía haciendo, si escuchas mis canciones anteriores son diferentes a Sigo Soltero, una canción muy bacana que sé que les va a gustar. El sencillo de ser artística de música popular Ángel Toro ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y gracias a su acogida el cantautor realizará una gira en la región del Magdalena Medio. Sigan mis redes sociales, arroba Ángel Toro Música, muy sencillito, arroba Ángel Toro Música, Instagram, Facebook, Twitter, canal de YouTube, así que no tienen pierde, arroba Ángel Toro Música.